1, 2, 1, 2, 3 Las 10, levántate Vístete, no vamos a llegar jamás Refresco, madrígate Tengo prisa en ver ¿Qué te pones hoy? Te importas de mí Las seis horas de pasear Arreglate, tengo apetito ya Si también estamos como ella ayer La cremallera yo te la abrocharé Sí, amor Quiero ver que te pones Me excitaré Me pones bien Vístete Sigo esperando Escoge bien El interior Vístete Te pruebas lo que te compré Por estar ya bien Las tres La noche ha ido bien Ponte en pie Que aquí no se puede hacer Ponte en pie Te vas a congelar Esperar el momento Para actuar Sí, amor Esto es delicioso Pero puede ser mejor Hay calor Vístete Te sigo esperando Vís aquí Falta ya Hey, cálzate Pon cuero sobre sierra negra Vístete Aguanta Aguanta Hey Vístete Te sigo esperando Sigo a tus pies Vístete Vístete Ya Acápate Me siento Acálo un poco Vístete Por favor Vístete 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 Te pongo Caído Te compro Vístete 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 Te sigo esperando Vístete 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 Vístete